Bueno, primero que nada, buenos días. Sí, como decís vos, una victoria que nos estaba costando conseguirla y bueno, cuando hicimos el gol, si bien Patronato después queda con uno menos, pero tuvimos chance para aumentar la diferencia que bueno, que por mérito del rival también no pudimos concretar. Ganaron, necesitaban los tres puntos para tener un clima distinto a la hora de trabajar y de seguir preparando partidos. ¿Qué cambió de ese primer tiempo bueno, diría lo mejor del año hasta el momento? Bueno, como dijiste, es un resultado positivo que nos permite trabajar más tranquilo en la semana, pero sí hay que corregir, somos conscientes de que tenemos que seguir corrigiendo los errores, seguir trabajando de la mejor manera para corregir esos errores. Y bueno, sobre todo creo que en el primer tiempo sí, también coincido a un vos que fue muy bueno, tuvimos la pelota, jugamos, debordamos, tuvimos chance, y en el segundo tiempo no pudimos hacer lo mismo, no sé cómo diría qué decirte, pero sí era también por la ansiedad de cuidar el resultado, queríamos ganar, había que ganar como sea para nosotros, para dentro del plantel, y bueno, patronato también hizo su mérito porque está peleando una tabla importante también para ellos, y bueno, eso creo que fue así un poco el partido, pero creo que tuvimos chances también para aumentar, para poder hacer el segundo, y bueno, por no poder cerrar el partido, terminamos ofreciendo un poco más lo que pensábamos. Bueno, como esperar, uno trabaja siempre para ganarse la titularidad, yo desde que llegué, en primer momento quería jugar, lo que más quería era tener minutos, bueno, por suerte el técnico me lo estaba dando, lo quiero aprovechar de la mejor manera, y bueno, sí, de los partidos, creo que el partido que más me costó fue el contra Vélez, el primer partido que Vélez no tuvo la pelota, no pudimos sacarle la pelota a Vélez, y bueno, después contra San Juan, que cada vez que nosotros intentamos levantarnos, creo que después del primer gol, yo, después de siempre que tuvimos la pelota y eso, cada vez que intentamos levantarnos recibíamos un golpe de un gol de San Juan, y bueno, eso fue un poco de los partidos, pero bueno, el otro día por suerte ya cambiamos la imagen, ganamos y bueno, ahora a tratar de seguir por este camino. Sí, bueno, fue una jugada ahí que, bueno, me tenía fe, bueno, Nahuel también se tenía fe, pero bueno, creo que Nahuel lo ejecutó de buena manera, el golero del patronato la ataja muy bien, pero bueno, esa ansiedad de agarrar la pelota en el momento, de decir, pues yo, bueno, pasó lo que pasó, y bueno, Nahuel lo ejecutó muy bien, y bueno, no se le dio, y seguramente si va a haber otro penal ya está en la cancha. Bueno, no me cambia a jugar mucho por derecha o por izquierda, en Uruguay también hubo partido que lo hacía por izquierda, habitualmente lo hago por derecha igual, pero no es que me cambia, y bueno, la ansiedad de querer hacer un gol también está, está, obviamente que está. Bueno, el otro día tuve chance, bueno, no se dio, pero bueno, es algo que no vale cuando el equipo gana, ¿no? Uno quiere lo mejor que el equipo, bueno, el equipo ganó y eso es lo que importa. Manuel, y en lo personal, comparando fútbol argentino con fútbol uruguayo, ¿qué diferencias notás entre los dos fútbol y cómo te vas a adaptar? No, la diferencia creo que acá es una mucha intensidad, un fútbol muy intenso, y que cada partido, sea el rival que sea, es un partido que para ganar hay que luchar, y bueno, más o menos eso es lo que veo de diferencia. Manuel, Dijo hace un rato, todos los partidos, no importa el rival, ayer jugaron defensa y contra argentino, y fue un partidazo, argentino hasta los últimos minutos estuvo ahí, iba ganando, faltando 15 minutos, y después, bueno, se lo da vuelta a defensa, y la verdad que son rivales que complican, que juegan bien, y bueno, nosotros también vamos a ir a la cancha, y sabemos conscientes de que queremos ganar, que también necesitamos los puntos, para nuestro objetivo, y bueno, va a ser un partido duro, pero lo vamos a ir a buscar.